Bueno, en lo personal quiero agradecer a los dirigentes de la Lista 22 el apoyo que nos han brindado, más allá de que es una situación difícil. Agradecer a Juan Justo Amaro, a Juan Amaro Cedré. Todos sabemos que en política siempre existe una rivalidad que a veces ha llevado a que el país caiga en circunstancias no muy especiales para la sociedad y en este caso han dejado de lado todo eso apoyando lo que hemos hecho con Pablo, de negociar políticamente con el Intendente y en ello primó lo que es la sociedad de Florida y la posibilidad más que nada de grandes obras. En lo personal sé que las fuentes de trabajo no van a ser suficientes el lugar para estar porque es corto tiempo de repente la realización de las obras, pero para el interior lo que es las obras sí es fundamental. Hace mucho tiempo que se está hablando del gimnasio de Fray Marco, dos o tres legislaturas y no se ha podido realizar. Hoy con esto el fideicomiso que acabamos de firmar sabemos que se va a realizar y la gente de Fray Marco así lo pedía. No es una opinión de Pablo y de quien habla de venir a firmar esto, sino es la opinión de la gente. En el interior hemos hecho una compulsa y la gente quería todo el fideicomiso por las obras y entonces en esta situación hay que dejar de lado los partidos políticos y más que nada pensar en eso, en la sociedad y en esas obras tan importantes que vamos a estar utilizando todo en el interior. Yo creo que a mi entender esto es una apertura política en Florida que tiene que seguir y que de aquí en más también se tienen que unir los demás partidos que están en Florida en el sistema político a los efectos de que la sociedad vea un cambio en la mentalidad que tengamos los que estamos de actores políticos.